Falta casi un mes para el estreno de Doctor Strange 2 y esta película que revolucionará el multiverso de Marvel ya nos ha revelado su primera sorpresa, los Illuminati han sido confirmados. Esto no es una teoría y tampoco un spoiler porque la revista Empire lo reveló en su artículo especial sobre lo que Marvel le dijo del multiverso de la locura. Así que en este video te vamos a explicar quienes son los Illuminati en los cómics y te diremos nuestras teorías de quienes podrían formar este equipo en la película. ¿Listos? ¡Comenzamos! Los Illuminati son un equipo secreto de los cómics de Marvel compuesto por algunos de los héroes más importantes que se unieron tras la guerra de los Kree y Skrull para compartir información y estrategias con el fin de prevenir que ocurriera otro desastre como ese. Originalmente el grupo fue compuesto por Iron Man de los Vengadores, Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, Namor representando a Atlantis, Doctor Strange representando a las artes místicas, Black Bolt representando a los inhumanos y el Profesor X por parte de los Hombres X. Y este último se encargaría de vigilar que nadie los traicionara usando su telepatía para observar dentro de sus mentes. Durante la formación original del grupo también fue invitado Black Panther, pero este lo rechazó diciendo que no creía que fuera buena idea. A lo largo de los años los Illuminati estuvieron involucrados en varios eventos de Marvel, desde la invasión secreta hasta el exilio de Hulk o las incursiones del multiverso, aunque sus miembros no siempre fueron los mismos. En una ocasión tuvimos a Rhodey reemplazando a Tony Stark, pero también hemos tenido al Capitán América, a Medusa, a Bestia, a Capitán Britannia, a Amadeus Cho, Doc Green y Yellow Jacket. Y esto sin contar a los Illuminati de otras realidades que incluso tienen a villanos entre sus rangos, como Doctor Doom o Magneto. Mientras que en la película de Doctor Strange 2 parece que veremos precisamente a unos Illuminati del multiverso y sus miembros podrían ser muy distintos. Hasta ahora la única imagen de este grupo es esta, que aparece en el tráiler cuando unos robots como Ultron llevan a Strange ante un grupo de gente en 6 sillas. Y escuchamos la voz de Patrick Stewart como el profesor X quien podría ser el séptimo miembro del grupo, ya que él no ocuparía una de estas sillas porque él tiene su propia silla que lleva a todos lados. Y de seguro le estaciona en ese espacio vacío en medio de todos. Ahora, de seguro muchos de ustedes que andan en Twitter habrán visto una supuesta imagen filtrada de esta escena donde aparecen todos los Illuminati. Pero esta imagen es falsa, solo utilizaron un póster hecho por un fanático y lo alteraron para engañarlos. Pero muchas personas se lo creyeron, aunque es muy posible que muchos de esos personajes sí sean correctos. Así que ahora te diremos nuestras teorías de quienes podrían ser todos sus miembros. El más obvio es el profesor X interpretado por Patrick Stewart, aunque lo interesante será ver qué versión del personaje es. En Logan vimos morir a un profesor X, aunque esa película, según el propio director, está fuera de la continuidad de Fox. Mientras que en la cinta de días del futuro pasado vimos un Charles de un futuro más oscuro que se desvaneció al final y dejó de existir cuando Wolverine cambió el pasado. Pero si las películas de Fox y de los hombres X ya son parte del multiverso del MCU, eso quiere decir que deben regirse por las mismas reglas. Y en el MCU, un viaje en el tiempo no cambiaría los hechos de una línea del tiempo, sino que crearía una rama, como vimos en Loki. O sea, una nueva línea del tiempo diferente dejando a la primera intacta. Por lo tanto, ese futuro oscuro seguiría siendo parte del multiverso y Wolverine solo cambió de rama. Y aunque esa película se hizo antes de la idea del multiverso de Marvel, ahora podrían incorporarla. Y el Charles que vemos aquí también podría ser el de ese futuro oscuro que fue rescatado por los Illuminati en el último segundo. Aunque también está el profesor X de la serie animada de los hombres X que tendrá una nueva temporada en Disney+. Y esta podría ser una manera de conectarla con el MCU al mostrarnos en Doctor Strange 2 que ese Charles animado en secreto siempre formó parte de los Illuminati del multiverso. Y estuvo en contacto con ellos, uniendo la realidad animada de su serie con la de las películas de Marvel. El siguiente miembro más obvio es Mordo, a quien vemos en el trailer peleando contra Strange en el mismo salón de los Illuminati. Y parece ser esta persona con una espada en la espalda caminando entre las sillas. Posiblemente este Mordo es el hechicero supremo de su realidad y ocupe el mismo lugar que ocupa Strange en los cómics, conectando a los Illuminati con las artes místicas. Otro de los que alcanzamos a ver es este personaje que parece alto, fornido y con una cabellera larga. Nuestra primera idea era que este podría ser una variante de Thor. Pero Thor no ha sido parte de los Illuminati en los cómics ya que este grupo es casi exclusivo de la Tierra. Pero en esta película los Illuminati no defienden solo a la Tierra, sino a todo el multiverso. Así que tal vez si haya un Asgardiano, aunque en vez de Thor, podría ser Balder, el dios nórdico de la luz que también es medio hermano de Thor. Y según rumores podría ser el personaje que interpretará el actor Bruce Campbell en esta película. Pero esta figura robusta de buena cabellera también podría ser la Capitana Carter, que vimos en el episodio de What If? Donde en vez de Steve, fue Peggy Carter quien tomó el suero del supersoldado. Esto tiene lógica porque Captain Carter es una mezcla del Capitán América y del Capitán Britannia. Y ambos han sido parte de los Illuminati en los cómics. Además de que el escudo de Captain Carter puede verse en el póster de la película. Otro de los personajes que alcanzamos a ver en la foto es este que luce muy delgado. Y parece tener algún tipo de collar que se parece mucho al del traje de Black Panther. Desafortunadamente Chadwick Boseman ya no está con nosotros, así que forzosamente tendría que ser una variante de Black Panther. Y podría ser desde un Killmonger como el que vimos en What If? hasta Shuri, la hermana de T'Challa. Que se rumora podría usar el manto de Black Panther por un tiempo en la cinta de Wakanda Forever. Y por los brazos delgados yo diría que se parece más a ella que al actor Michael B. Jordan. Pero también hay quienes creen que ese traje no es de Black Panther sino de Reed Richards, el señor fantástico. La película de los cuatro fantásticos ya fue anunciada por Marvel aunque sin fecha de estreno. Pero de seguro ya deben tener seleccionado al casting. Por lo que si este es Reed Richards dudo que sea una variante de las películas de Fox. Y más bien será alguna variante de otro universo pero interpretada por el mismo actor que veremos en las películas de Marvel. Por un lado Reed Richards es uno de los personajes más importantes de los Illuminati que en otras realidades incluso ha sido un villano. Y como dudo que podamos ver eso en las películas esta sería la oportunidad perfecta de ver a un Reed Richards maligno. Y por otro lado Marvel ya ha introducido a sus nuevos héroes en pequeños papeles en otras películas. Por ejemplo como hizo con Black Panther y Spider-Man en Civil War. O el casting ultra secreto de Harry Styles como héroes que nadie se había imaginado y vimos por primera vez en Eternals. Así que no hay por qué dudar que Reed Richards podría aparecer aquí antes de que lo veamos en la película de Los Cuatro Fantásticos. De igual manera podremos ver a Namor por primera vez en esta cinta. Ya que también fue miembro de los Illuminati en los cómics. Y este personaje ya tiene un actor seleccionado para interpretarlo. Que es Tenoch Huerta al cual veremos en Black Panther 2. Así que podrían introducir a su variante aquí para familiarizarnos. Sobre el resto de los miembros es más difícil especular pero hay un par de pistas en el tráiler. Una es este misterioso personaje que pelea con Wanda y parece ser una variante de Captain Marvel. Interpretada por Tejona Paris. Quien dio vida a Maria Rambeau en Captain Marvel. Y sería lógico que ella fuera una variante. Ya que si en vez de Carol ella hubiera volado ese avión con la Doctora Marvel. A ella le hubiera ocurrido el mismo accidente y acabaría con los poderes de la Gema del Espacio. Así que es posible que esa sea la variante de Captain Marvel que veremos en Doctor Strange 2. Como miembro de los Illuminati. Pero otra pista que aparece en el tráiler son los robots que son una mezcla entre los Sentinelas de Ultron y la Legión de Acero de Iron Man. Por lo que es posible que veamos a una variante de Tony Stark en la cinta. Y desde hace tiempo el rumor es que Tom Cruise. Quien originalmente interpretaría a Iron Man antes de que Robert Downey Jr. ganara el papel. Podría aparecer en la película como la variante de Superior Iron Man. Este personaje es parte de una historia de los cómics en la que Tony Stark fue corrompido por un hechizo que invirtió su personalidad sacando sus peores rasgos como su egocentrismo. Y decidió implementar su propia visión del futuro controlando a la gente con su app de Extremis. En las películas el sueño de Tony era crear una armadura alrededor de todo el mundo con su legión de acero. Y si no hubieran sido corrompidas por Ultron, Tony podría eventualmente crear una inteligencia artificial que las controlara correctamente y creara la utopía que siempre soñó. Y eso es lo que parece que vemos en el tráiler de Doctor Strange. Una legión de acero pero con la inteligencia artificial de un Ultron que sigue estando bajo control de Tony. Pero recientemente salió la noticia del rumor de que Tom Cruise ya se había unido al universo Marvel en un papel que tendrá gran peso en el futuro. Y dudó que ese sea Superior Iron Man. Porque no lo veo apareciendo en otras historias aparte de esta. Así que ese papel de Tom Cruise de gran importancia debe ser algún otro personaje que sirva para algo más que un cameo. Y por otro lado en la película de la era de Ultron, Tony no creó estos robots solo. Lo hizo junto con Bruce Banner. Dudo que Robert Downey Jr. quiera volver al papel de Tony Stark tan pronto. Así que podría ser que Bruce Banner los creó en esta realidad solo y será él a quien veremos entre los Illuminati. Pero podría haber otra posibilidad más. Y es que en los cómics Tony Stark no creó a Ultron. Sino que fue Hank Pym. El héroe creador de las partículas Pym. Que ha adoptado la identidad de Ant-Man, Giant-Man y hasta de Yellow Jacket. Quien por cierto fue miembro de los Illuminati en los cómics. Así que en la película podremos ver que el creador de estos robots fue o Hank Pym como en los cómics. O el Yellow Jacket del MCU que fue Darren Cross. El dueño de Cross Technologies que vimos en Ant-Man. Y uno de estos podría ser el último miembro de los Illuminati. Pero esa es solo nuestra teoría. Ustedes díganos la suya en los comentarios. ¿Quiénes creen que sean los miembros de los Illuminati que veremos? Y no olviden suscribirse al canal y a nuestras redes sociales para ver más videos de secretos y teorías de sus series y películas favoritas. Gracias y hasta la próxima.